No va el parque, no va el arroz sintético, no va la remodelación del parque, no va la malversación de fondos de la municipalidad. Bueno, acá los vecinos ya se han reunido, se están oponiendo totalmente a esta remodelación porque indican que habría incluso malversación de fondos, ya que este parque fue remodelado por la anterior gestión hace poco, también entregado con cámaras de videovigilancia y esta zona que fue destinada para la zona de seguridad en casos de desastres. Bueno, vamos a conversar acá con la señora Nancy Rodríguez. Bueno, coméntenos con respecto, ayer tuvo una reunión usted con el gerente, ¿le dijo algo respecto a esta oposición? Claro, el señor gerente hemos ido a hacer el seguimiento del expediente que hemos presentado para que nos muestre el expediente técnico con el cual van a realizar esta obra. Ya hace más de 15 días a los cuales se presentó este expediente y no hay ninguna información, no hay nada, ¿no? Y realmente la semana pasada también vinieron, empezaron a hacer la obra y nos opusimos. Y el señor dijo que iba a llamar a una reunión, ya que los vecinos se opusieron a que le pongan grasa sintético y en esta zona, que es zona segura, quieren ponerle más juegos, lo cual... Ahora, ayer ha conversado con el gerente de desarrollo urbano y rural, ¿hay expediente técnico? No hay expediente técnico, me ha dicho que vuelva hoy día, bueno, pues mire, imagínense, después de 10 días sin expediente técnico realizan la obra, no puede ser. Y además de eso, el parque ha tenido mantenimiento hace un año, lo cual es malversación de fondos. Hay tantos parques que necesitan mantenimiento. Y otra cosa más, de que acá tenemos ya el parque de niños, nos quieren poner más juegos, lo cual en esta área que tenemos, este espacio, no es solamente para un esparcimiento de más juegos, ¿no? Esto lo usan los niños jugando su fulbito, usan las personas mayores, vienen, se pasean, ¿no? Y es un área específicamente de zona segura, el cual se encuentra en el mapa de INDESI, ¿no? Y está a nivel nacional. Y yo pienso de que el señor alcalde, pues, piense un poquito de que esto tiene que respetarse tal como ha sido planificado. Ya que yo el día de ayer me encontré, el día de la tarde, le pregunté, le dije, señor alcalde, no hay ningún expediente, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, voy a poner juegos, esto es todo juegos. Y además de eso, le dije, ¿pero cómo le van a poner el gas sintético? ¿Y qué tiene el gas sintético? Me dijo. Contamine el ambiente. ¿Y quién dice que contamina? Dice, es que yo no tengo tiempo, me dijo. Entonces, no es la forma de poder conversar con el señor alcalde, ¿no? Él debe sustentar, debe decir que por qué, debe hablar con la población. Él no puede hacer adrede una obra así. Sin consulta, ¿no? Sin consulta alguna. Nosotros estamos en desacuerdo, ¿no? De que aquí, en esta área, le ponga juegos. Tenemos la parte de juegos, está muy bien. Sí, la parte de ácido. Claro, eso que hay remote, que cambien esos juegos, que sí están mal logrados, que pinten, no nos oponemos. Y lo que sí pedimos es que nos ponga luz, que nos pongan los focos que no hay, pues, ¿no? Entonces, eso debe, 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 este... No, la cámara no funciona. Ah, y la cámara que nos ha puesto no funciona. Tampoco funciona. No funciona. Entonces, nosotros estamos así, a la deriva, ¿no? Acá hay robos, todo, y la cámara no funciona. Y eso debe, debe utilizar, pues, los fondos, que son fondos de todos los pobladores, no son los fondos de él. Y además de eso, él tiene, pues, acá un interés propio, ¿no? Porque, claro, tiene, pues, su jardín, ¿no? A la vuelta y creo que no tiene espacio donde juegan a sus niños de su jardín, ¿no? Entonces, pues, él tiene que respetar las opiniones de los pobladores. Así es. Vecinos unidos, jamás serán vencidos. Vecinos unidos, jamás serán vencidos.